Eh, beneficios para miembros. Nah, locura. Mira la alta skin, boludo. El visitante, pavo. Rey que era el rey helado. Ah, que está bien, pudo. Le saqué dos de vida, dos. Dice el Tommy que ahora nada se conecta. Bueno, te dije. Te lo dije, literalmente nada, te lo dije. Vos, Tommy, hace cinco segundos antes de que entres, dije al Santi, che, mirá que Tommy me dijo que nada se conecta. Salí, gordo. ¡El mundo de mierda, pavo! ¡Inmundo, inmundo, inmundo! ¡Te tiraba! Tomate los mini. Te acabo, boludo. Esperá, espera, capaz que hay un juego grande. Nah, puta, mierda. ¡Eh! Ah, no, está, lo metieron, boludo. ¡Pah! ¡Sorpresa! ¡Pah! ¡Me retó a la bala! ¡Pah! ¡Me detonaron! ¡Pah, por Dios! ¡Pero qué haces! Es imposible, reírnos acá, ya está. Si no, no llega más. ¡Pero qué haces, qué haces! ¡Esto nos va a poder decir! ¡Cubrite, cubrite! ¡No! ¡Qué mierda es posible, boludo! ¡Sí! ¡Refría de equipo, boludo! ¡Te lo fíjate! ¡Ah, no, 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 no! Este puede ser un último dios a lo más, capet. Es que se siente un poquito distinto. 24 horas ya no va a estar. ¿Saben qué? Nunca landí en balsa. Es el único lugar que me falta, tipo, caer. ¡Vos, para ustedes, este mapa tiene chances de volver de vuelta? A mí lo dejas y no me gusta ni me gacha. Decís que lo dejen como modo permanente, según las filtraciones no. ¡Uh! ¡Es una fe! ¡Cuidado por eso! ¡Por eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me quiero grieta como soy... ¡Ahí va! ¡Mirate grieta, Franco! ¡Que pruebas las cosas! ¡Ah, claro! ¡Me maté como un tarado! ¡No, no, no! ¡Jurá, jurá! ¡Para, maté a todos! ¡Ah, no, no! ¡Sus, que ahí me... ¡No te voy a atarar porque estés más la guiado! ¡No, sí! ¡Para! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Pero en el flu?! ¡Lani está teniendo la tenedota?! ¡¿Lo tienes?! ¡¿La c**a, por nada?! ¡¿No me va?! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Ah! ¡VAM! ¡La conch! ¡Vos! ¡El material... ¡Verá, no! ¡¿Te has disparando?! ¡Ah, no! ¡¿Me están disparando?! ¡¿Te han disparando?! ¡No te has disparado, me parece! ¡Mola, bolude! Si estoy acá, pero no sé dónde están los pibes ¡Oh, Dios mío! ¡Es donde! ¡Es donde! ¡Es donde! ¡Está regulado este pibe! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡La pi... ¡No puede ser! ¡Vamos con la arena! ¡Para! ¡Ya está! ¡Para! ¡Ya está! ¡Ya fue! ¡No! ¡No vengas! ¡Te curo acá, Tommy! ¡Vamos a ir ahí! ¡Es como más rápida la tormenta esta! Franco, ¿te morís? No, no. Tengo bidón. Me lo tomo ahora. Creo que se están peleando. ¡Mirá! ¡La derecha! ¡Tengo bidón! ¡Tengo bidón! ¡Vamos! Y se siguen peleando. ¡Eh! ¡Acá, acá! ¡Son menos que nosotros! Muerto uno. ¡El de la zona! ¡Muerto otro! ¡Allá hay otro! ¡En la colina! ¡40 blanco! ¡40 blanco! ¡Estás mierda! ¡Tiren cosas! ¡Tiren cosas! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Ya lo viste acá! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Hay que seguir! ¡NOOOOH! ¡NOOOOH! ¡GANOS! ¡GANOS! ¡Scat! ¡GANOS! 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 Me trae recuerdos, si, la verdad que hay a veces que me mataban Ah, no está tan abajo como tú Casi se la doy, carajo Ahora que lo pienso en conductos creo que nunca hay nunca Tipo, como por caer Si, no, vamos a andear un poco, contemplar el momento Nah, boludo No, dale más No, no descansa Tato izquierda me parece Ahora cierre acá, boludo Mira Vale, la ve Nooo Ah, pues con mala leche Bueno, fue lindo de reír un par de momentos Que descanses Igual, bro No vemos tonto Clip en refriega, zape Bueno Eh, hice la última Mira lo que es el punto Lo perdí, eh Ah, sacó Perfecto A ver, capaz no se agarraron la grieta Nah, acá no se la van a agarrar Ahora donde me puedes reír Capaz en Alameda, boludo 20 personas Mira, puedes entrar al mapa, boludo Ahora Bien, si no Se tiró grieta Vamos a tomarnos line Nos vamos a drop o algo Dale, yo me quedo acá viendo un cacho Pues, mira Ay, lo doy todo Ay, el ese que 90 está blanco ese Mira Eh Muerto Bien, bien Te hago cagar, te hago cagar muerto Ay, la cuncha Tira, tira, tira Tira Sí, sí, sí Vení, vení Aguantad lo más que puedas Vamos a ver Sí, sí, están peleando Están peleando Es dos contra dos abajo Se tomaron grietas No lo puedo ver Están peleando, están peleando Conscribe y meta, conscribe y meta Cuando caiga EP 77, 1 Muerto, 1 Queda ese, queda ese Ganamos, anti Es que pude ser la última de la historia Eh, le saqué bastante escudo Muy hecho mierda, bien Pa, estaba en un 15 hermano Tenía un tremendo loot Gracias, Rical from Fortnite Muchachos Solo quedan restantes Dos horas y media Del Fortnite OG Y yo no sé si voy a volver a jugar con algún amigo Así que voy a mandarme un par de solitarios Y las voy a tomar como mis últimas partidas Fue un gran mes Al principio no se me estaba pasando rápido Les soy sincero, las primeras dos semanas Se me hicieron bastante lentas Por suerte Desde que salió la temporada 7 Tipo literal Se me pasó volando Ojalá haber tenido este modo al menos un día más Solo te pedía un día más Y no por terminar el Ragnarok a nivel oro Simplemente para ver este mapa un día más boludo Hay un lugar que todavía no fui Y bastante especial para mí Estoy hablando de... La ruta del loot Voy a hacer la ruta del loot En esta partida Y posteriormente en Lomas Para así cerrar este ciclo Obviamente voy a estar presente en el evento final Me voy a tirar en Salty Mi otro lugar más mítico con Lomas Pero bueno, de esto les voy a estar hablando En estas dos partidas La realidad es que no sé si voy a juntar este video Con los últimos clips Nos vamos a perder este mapa gente Nuevamente A ver si me acuerdo dónde están los cofres Bueno, claramente me acuerdo Ok, voy a ver si me tocan los tres cofres Bastante un loot Bastante lamentable Ay, qué lugar, qué lugar este Ok, otro Otro arbusto No descansé, boludo Una grieta Me gustaría un buen rifle Y una rica escopeta Bueno, acá no hay ningún cofre Y ya está La casa del loot Ya está la casa del loot, boludo No voy a ponerme No voy a ponerme La verdad El arbusto Porque me molesta bastante Y ya está O sea, ya es Ya no voy a volar nunca más acá, boludo Igual tipo Me refiero a si A un montón que no venía Vine una vez Y hasta Hasta pronto Así son las cosas, boludo Bueno, vamos a ir con la ruta Hay bastantes lugares Que obviamente me gustaría caer por última vez Pero ya los tiempos no creo que me den Y me gustaría ir por ejemplo A Greasy Park La Farga loot Cañón Que ayer jugué un montón Y no fue en ningún momento Bueno, acá parece que cayó gente Pero solamente cayeron bots Por cómo está looteado La verdad Que yo tenía pensado Para este video Tipo Agarrar mi video viejo De la ruta del loot Y ponérmelo a ver Tipo en medio del video Pero Las cosas Cambiaron bastante Solo queda esto Acá Las casas de acá Donde me puse a cambiar En el video No estaba Bueno, acá ya ni fui Ahora están medio carretes No obvio Vamos a ir acá Al árbol de siembre Que Antes de formar La ruta del loot Por mí mismo Porque es una Es una ruta Que al final Se hizo bastante conocida Pero Yo no la di a ningún lado O sea Fuera de joda Me la había armado yo Pero El primer paso Para esa ruta Fue Fue este árbol Fue este árbol de acá Tengo el recuerdo De que En las primeras partidas O sea Les hablo de Octubre de 2017 Como que a mí me costaba mucho Hasta encontrar cofres Boludo Y cuando Me encontré este árbol Con dos cofres O tres La pire La pire literal Y Y nada Empecé a caer acá Y después Como les digo Este Lo cuento en el video Un Conocido mío Me comentó Cerca de esa casa Y bueno El punto es que ya La ruta Ya no es lo mismo de antes Ya no se puede hacer como antes Este terminaría por acá O sea Uno Recuerdo que Pude agarrar por acá O por acá O por acá Pero Bueno Está luteado esto todavía Lamentablemente También el El punto no me favoreció En el video Me quedo campeando Que me parece muy gracioso Porque yo en el video Digo Este video Lo voy a centrar En hacer la ruta No voy a ir a Ganar la partida Ni hacer kills Ni nada Hacer kills Obviamente no En ese tiempo No me hacía daño Ni digo Que voy a hacer la ruta El loot Y voy a dos lugares Y me quedo campeando Yo creo que Lo que más disfruté La temporada Fue la primera semana Creo que lo que mejor Estuvo logrado Fue La temporada 5 y 6 Más que nada La 5 Pero Posta lo disfruté Un montón O sea El primer día De la temporada Cuando salió La temporada O sí Estábamos en la temporada 5 Ese primer día Que hice el video De media hora Todo Realmente Se sintió Como una temporada Como si hubiera salido Una temporada Del capítulo 1 Así se sintió Estar tipo Un montón De amigos míos Pendientes Jugando Yo jugando Todo el rato No sé Estar viendo videos Todo el rato Y Si bien Siguió así Obviamente El primer día Fue como especial Y yo siento Que hubieron Bastantes cosas Que se hicieron Un poco mal Pero más allá De eso O sea Yo siento Que no No tengo mucho Para quejarme Yo estoy satisfecho Con tener el mapa Acá Lo estoy viviendo Todavía Y bueno Son instantes Que uno tiene No sé Todavía Lo tengo acá Para ver Y podríamos No tenía nunca más Y lo tuvimos Y mucha gente Volvió por eso Mucha gente Volvió a sus lugares Favoritos Y otra mucha gente Tuvo la oportunidad De jugar A este capítulo Que bueno Por algo Es el OG Y no mucha gente También No lo había jugado Era un pibe Solamente me mate Pero me la suda Y o sea Las cosas que se hicieron Mal para mí Yo creo que todo el mundo Pensaba que cuando Iban a volver Las otras temporadas Iban a volver bien Digamos Porque la temporada 5 Para mí volvió perfecta Pero ya a partir de las 6 Como te das cuenta Que había cosas Que faltaban Las piedras de sombra No estaban El castillo de Lomas Nunca volvió Creo que lo más conocido Es la temporada 7 Volvió a la mitad Del hielo No sé por qué Hicieron eso La verdad O sea Entiendo que es para Mantener gris Pero si querés No lo congeles Y listo Pero ponelo de nieve Yo que sé Ponelo de nieve Y poneme a Happy Hamlet A Polar Peak ¿Entendés? Que se yo Este Bueno La zona selvática No la metieron De eso tampoco Me quejo tanto O sea A mí en la temporada 8 Me gustó Pero La zona selvática Era bastante Jodida Estaba buena Pero está En la temporada 9 No volvió Casi que nada No no Es que no volvió nada Volvió el loot Y volvió el loot Igual con la temporada 8 Porque después Empezaron a hacer eso ¿No? Cuando salió la temporada 7 Salió la 8 Como con ella Y la temporada 9 Y 10 Salieron juntas Los aviones También estaban Eran horribles Yo posta No sé Para mí no eran así Y yo que sé La temporada 9 A mí fue una temporada Que me re gustó Fuera de joda Yo sé Yo sé que es un poco Hateada Pero a mí me había recopado Tipo todas las zonas De aire Y los ductos de aire Y las zonas así Tipo Ahí flotando ¿No? Esas plataformas Me recopaba La escopeta de combate También Que volvió bastante Tipo Nerfiada Eso no entiendo Fueron en el mapa Tenerlo así Tener los lugares clásicos Y nos venía Una third party Y bueno Creo que ya lo dije Pero la última partida O sea La partida del evento Me voy a tirar en En salti Porque Haciendo memoria Creo que fue ahí Donde me tiré Mi última partida Del Del capítulo Literal Este Entonces me quiero tirar ahí Y aparte Bueno salti es El lugar es Que más cariño le tengo O sea Si Es que no sé Posta Que me cuesta Decidirme Con Con Lomas O salti Y bueno Mi última partida Del capítulo La jugué Con el matio Es literal Lo único que me acuerdo No sé si la jugué Con alguien más Pero sé que con el matio La jugué Y no sé si la última De este capítulo Lo voy a jugar solo Con el santi Ese tipo está muy en un 15 Ah Mirá Bueno Tal vez También una cosa Que me faltó hacer En esta temporada Fue Sacarme Tipo Un clip Propio Mirá que lo intenté Sacar unos clips Con el Franco Con la Deagle Cuando volvieron Los aviones Estaba emocionado Por mandarme En el avión Y estar con el Franco Y eso Pero Aparte Que los sacaron Al toque Los aviones Como les dije Fueron bastante malos No tenían el readyplay No entiendo por qué Los cañones También los sacaron En el tiempo No sé Fue muy rara La cosa Será mi última kill En Lomas Es que la verdad Quedan dos horas Y como que Yo quiero seguir jugando Pero Jugar solo No sé Capaz Sigo jugando Que se yo Debería ser mi última partida Porque es lo que yo dije Es lo que había dicho antes Pero es que no quiero Que sea mi última partida No quiero 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 seguir acá Es que ayer le decía Santi No me quiero No me quiero ir Que no me quería ir Pero ta Ya la hora no da Pero es que posta No quiero dejar Este mapa de vuelta Es demasiado bueno Para irse Yo como dije En uno de los primeros videos Del capítulo Entiendo Que la gente Diga No extrañás El mapa Extrañás los momentos Porque hay gente Que lo puede sentir así Y obviamente Yo también extraño Esos momentos Yo también extraño Jugar Con Bruno Con el Octa Con Truqui Pero Este Este mapa Es otra cosa Siento que los lugares Son todos excelentes En este tiempo Por ejemplo Le agarré cariño Hasta Lucky Landing Si no hubiera vuelto El mapa Yo tendría En la memoria Que Lucky Landing Fue un lugar Que no caía nunca Y la realidad Es que fue de los lugares Que más caían Es de temporada Es que le agarré Otra visión Por ejemplo Si vos caes en Lucky Después tenés claramente Una rotación Para Fatal Y Saltic También fue una temporada De crear nuevos recuerdos Yo por ejemplo Con Mateo El capítulo 1 Si bien jugué Jugué muy poco Pero con Facu No jugué nada El capítulo 1 Y tuve la oportunidad Por esto De jugar con él Y me hubiera gustado Jugar con mucha más gente El escuadro Meriano Los que es COVID También con Emi Que si bien Fue alguien con el que No jugué Creo que Capaz un par de veces Al capítulo 1 Me hubiera gustado Me hubiera gustado Jugar con él Es que mirá Ya me fui de Lomas Y Es que Me fui así nomás Boludo Como que ya lo tengo Asimilado Que voy a volver Y la realidad Es que Capaz no Capaz no vuelva A Lomas Nunca más Si alguien está Yendo esto Si llegó a esta parte Yo sé que Mi video no lo ve Casi que nadie Pero si le llegó a esta parte El video Déjenme su opinión Acerca de Si creen Que este mapa Pude llegar a volver De nuevo Creo que Está confirmado Que un modo De este juego No va a haber En el capítulo 5 Yo creo que sería Lo más inteligente Yo creo ahora Tiene más chances De volver El mapa De la temporada Del capítulo 2 Que este de nuevo Como les digo Para mí Lo más inteligente Posta Sería eso Dejarlo como modo Permanente Boludo Es que no es como Que pierdan algo Ganan Boludo Porque me puedo decir Bueno pero la gente Va a jugar al modo OG Y no al nuevo Modo Al nuevo mapa Pero amigo O sea va a haber gente Que literalmente Va a jugar solo Por el modo OG Si no estoy al modo OG Ni entran a tu juego ¿Me entendés? Ya viene la tormenta Tengo grietas Así que cuando Cuando venga Me tomo la grieta No siento que esta Es mi última partida Acá boludo Bosta no lo siento Bueno claramente Me elegí la skin Por ser mi primera skin De toda mi Mi vida ¿No? Adiós Lo más Es que no me quiero ir Boludo Es que literal No me quiero ir Tengo la grieta En la mano Boludo Pero no me quiero ir No me quería ir No me quiero ir Este mapa Boludo ¿Cómo? A ver A ver A ver A ver ¿Y esto? No Para Para ¿Qué dice Forne El nuevo tweet Nuevo tweet Nuevo tweet No les vamos a mentir La temporada Uji superó Con creces Nuestras expectativas Tanto es así Que no ¡No! Nos gustaría Tenerlo de vuelta Abre el documento De la hoja De ruta Para No lo puedo creer 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 ¡Amigo! ¡Va! No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo de puta madre ¡Pas! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¡Pas! No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Me alegraron La vida, boludo ¡La puta madre! ¡Vamos arriba! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Es que sí, boludo! ¡Está! Son inteligentes Está perfecto Está perfecto ¡VAMOS! ¡SI! Volverás como modo ¡Vamos arriba! Bueno, lo sé supongo, porque no van a ser lo mismo, estaba que harán el mapa del capítulo 5 y pumba, modo permanente o modo por tiempo limitado, pero no importa lo tienen en mente, saben que le funciona, saben que la gente lo quiere boludo, ya te das cuenta del número de jugadores amigo, no podían ser tan giles Dios, esa excusa de dejen avanzar el juego, loco no es avanzar el juego es lo que da plata boludo lo que da plata es que esté este puto modo yo no entiendo esa gente posta, como ya les digo no entiendo que avanzar el juego si no llegaste a jugar en su momento no te gustó, no te gusta ahora no sé qué, jodete amigo pero no es avanzar el juego ahora ya estoy en otro mood completamente distinto, a ver, obviamente capaz el modo vuelve en diciembre y luego que viene, pero vuelve o sea, vuelve, ya está ¿qué les iba a decir? básicamente que se filtró toda la temporada 5, ayer se había filtrado una foto que mostraba el pase y ya se filtraron, a ver vi dos trailers, uno claramente es el posta y hay otro del modo historia que no creo que sea posta la verdad, sería demasiado bueno para ser cierto algo que me llamó mucho la atención es el tema de conquistar el tren eso puede que esté bastante bueno la chance se la voy a dar a la siguiente temporada ¿por qué? este... porque a los capítulos no les doy una chance yo creo que es el prime de los videojuegos si hubo un prime en 2018 2003 fue otro prime la verdad con los gotis que están nominados que son una puta locura prácticamente todos sale terro de GTA 6 que puta locura eso yo no sé yo ya estoy hablando como no sé qué estoy diciendo el forno de Borghi se queda igual a ver, voy a ser sincero le saco un poco de peso la despedida, ¿no? yo creo que lo podrían haber anunciado después o sea para que... para que tengo un poquito de peso voy a estar como mucho más chill boludo bueno, también una cosa que faltó que se mueva la puta isla boludo eso estaba bastante bueno ah, perfecto posta como que ya ver esa noticia ahora le quito un poco sería el asunto o sea, como que no, no ya no estoy como muy triste o sea, yo estoy pensando en cuando vuelva que capaz voy a poder jugar con Bruno por ejemplo tomá si lo dejan como modo permanente yo creo que nos vamos a terminar acostumbrando vamos a decir tal, lo tenemos ahí no pasa nada si no jugamos este día o no lo jugamos mañana porque lo tenemos ahí y va a terminar perdiendo jugadores pero en cambio si es un evento anual va a ser un poquito más especial y la gente va a estar emocionada no sé si va a ser un evento anual no sé si conociendo todo el éxito que tuvo Fortnite va a decir ok no vamos a a utilizar este modo tanto que ahora no sé cómo van a ser va a ser una edición complicada lo más interesante para mí mira, nunca me he tocado esto lo más correcto creo yo para mí sería que sea modo permanente tal vez pero que sea que lo vayan actualizando hagan que vuelva toda la temporada a cero literal y así subiendo la 1, 2, 3, 4, 5 y así en general capaz un mes por temporada en vez de lo que fue ahora que lo hagan bien esta vez o sea, pero o sea, bien ya lo hicieron pero perfectamente creo que ya con un poquito más de preparación lo pueden hacer muy bien para mí al final lo van a meter así nomás pero para mí lo correcto sería eso que lo vayan actualizando porque al final como les digo se va a volver al fin y al cabo hasta repetitivo les diría o si no lo que pueden hacer es una obviamente como que ellos actualizan mucho en base a la historia ¿no? entonces como una línea paralela digamos de la historia en la cual este mapa siga más allá de de cuando se estudió por primera vez y veamos que podría haber pasado ¿no? pero bueno eso ya lo veremos cuando llegue yo estoy tirando mis teorías mis recomendaciones 33 miro ataque aéreo lo detoné es muerto 1 que locura esta puede ser la última necesito 63 mil más ¿y cuánto queda? no queda media hora boludo si hay como 4 millones si si literal más de 4 millones de personas jugando va a derrojar déjame no ya estoy cansando eh cero vos me robaron vos me compro un nivel ya fue ¿cuánto te cuesta? 150 150 pagos ya soy nivel 70 se llegó haciendo un poquito de trampa pero se llegó el franco la tiene con Lomas vamos Lomas si 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 el Tommy se juntó la banda para el evento que hay vos llegaste para el evento ya no se puede jugar más no pero Tommy viste lo que pasa al grupo si amigo vos al ketchupargas todos lo vieron nadie puso ni hola en cola 34 minutos no quédate en cola quédate en cola quédate en cola está sin nada está sin nada está sin nada le tomo un millón de plasma y tú y son tan con la punta no huele vale le reé todas vos top 19 fue nuestra última maldita partida tengo el Ragnarok de oro poné un box PP ahí todos contra todos me van a hacer ah pará van a haber gurises se va a repetir el Big Bang o sea no va a haber solo un evento van a haber varios va a pasar ahora pero después va a pasar dos veces más tipo va a estar el evento habilitado así capaz se puede seguir jugando boludo y yo me compré el pedo me compré el pedo paaa hay 7 millones de personas jugando ahora mismo boludo mentira posta posta mira me entró me entró me entró me entró gurises me entró me entró me entró me entró estoy acá si me está metiendo estoy con Jorginho acá boludo estoy en la montaña estoy en la montaña que estuvo en el final del anterior capítulo o sea el capítulo 1 lástima que no podemos verlos juntos estoy con Jorginho y Kronosomber ahí me entró bien 8 millones 8 millones 8,8 pero en el capítulo del 1 al 2 tenía tanta gente sí, 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 sí por eso puede ser un récord de toda la historia normal respuesta es abate con cariño un minuto un minuto queda un minuto gurises queda un minuto ojo 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 meteorito donde donde vayan diciendo que onda eh para el cohete el cohete el cohete el cohete ah, enfocar LOL con L2 usen L2 sí, sí, sí ah, mirá y te bueno para que se salude esa montaña para, para, hermano se va el choto se va el choto que hace música un tiburón amigo porque porque se salió una vacina voladora de la nada ¿cómo está? boludo era un tiburón el faro ¿qué hace? yo, yo sigo arriba al meteorito todavía ah, no esto es en el meteorito yo estoy sentado en el meteorito no, no, no ojo el meteorito se mueve el tommy se mueve el tommy lol es igual, es igual es igual que el anterior ¿de dónde está cayendo esto? ay, me voy por arriba boludo ay sí, me pasa me pasa por al lado no, qué cheto estar ahí vos, pala sueno un montón sueno un montón ay, me pasó por el lado no, no, no no, no, el meteorito no eh ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a trago? no va a pasar de vuelta falsos no la isla la isla del cubo no está la isla del cubo no está no, la música no miren el cielo miren el cielo miren el cielo no no, por favor no ¿dónde está Eminem? no, no, no destruyo todavía no, otra vez no por favor no 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 puede ser es la música hola, boludo eh 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 ¿qué se hace? x, x, x what? ¿qué es eso, boludo? ¿qué es el x? no puede ser estamos acá de vuelta estamos acá de vuelta la concha de la madre no es igual es igual que el anterior el agujero negro, boludo pero falta Eminem tiene que haber algo más no, no, no tiene que haber algo más claro, por eso que será dejeza magistral, eh Eminem no, no, no ¿qué pasa, boludo? ¡ay, ay, 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 eh! boludo, pensé que iba a cantar el sido comercio o algo, boludo yo hubiera puesto el primero el coso de Eminem ¡eh, Fall Guys! ahí estoy yo, boludo si, yo si, yo yo lo tengo bajísimo usted, no los escucho nada yo escucho juegos real yo escucho regalo 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 creo que hay bien incluso regalo mira los lejos ah, los lejos sí, verdad ¿dónde con este estamos, vos? ¡Gatula! ¿Ustedes ven a Gatula? ¡No! ¡Es mi squad! ¡Si hubiéramos estado juntos! ¡La puta madre! ¡Qué concha! No quiero jugar ¿Por qué estoy en Lego Batman? ¿Por qué estoy en Lego Batman? ¡Feli! ¡Estoy jugando! ¿Qué es esto vos? ¡Es vida boludo! ¡Lo estoy jugando boludo! ¡El tomatoide vos! ¡Es el tomatoide! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Es un puto trailer vos! ¡Estamos viendo el puto trailer! ¡Si literal no! ¿Qué es esto? ¡Ese es un mapa de Indiana Jones boludo! ¡Ese es un mapa de Indiana Jones boludo! ¿No? ¡Descansé! ¡Pah! ¡Mirá el más trancado que no sé! ¡Para mí no lo veo también! ¡Para mí no lo veo también! ¿En serio? ¡Si! ¡El Demogorgon boludo! ¡Es un monstruo verde! ¡Es un monstruo verde! ¿Vamos a estar cambiando en realidad esto al rato? ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Qué lástima vos! ¡Tendríamos que haber estado juntos amigos! ¡No! ¡No vamos para el rocket! ¡Ja! ¡El multiverso es real boludo! ¿Qué es esto? ¡Para qué mierda queremos el rocket ¿no? ¿Cuánto? ¿A qué hora juegas? ¡A las 7! ¿En qué? ¡Ah! ¡Falco! ¡De 8! ¡Tendríamos que salían! ¡Bueno no sé! ¿A qué? ¿A dónde? ¡Uuuh! ¡Ay qué boludo! ¡Pah! ¡Parao! ¡No! ¡Que vamos a estar jugando! ¡A fuera hermano! ¡Si! ¡Si! ¡La rape! ¡La rape! ¡Ya está bueno igual eh! ¡Va a estar bueno! ¡A la rapaz! Creo que si es una apartada tipo el enfocar el mic en el auto lo es todo como ¡Si! ¡Ah! Estoy de cabeza ahora! ¡Si! digitalmente ¡Puede ser un Mario Kart boludo! ¡Ahora sí con Eminem! ¡No! ¡Llame Eminem! ¡Eee! ¡Parece pescado! ¡Ern el超ú! una palabra ahora ahora cantamos nosotros opa no se va a volver a cantar yo escucho yo escucho vamos no se escucha una verga estoy bailando es una verga boludo porque me pone en cinemática no descanses guitar hero dale boludo no descanses pero que es esto yo no se porque hacen esto boludo porque guitar hero boludo pero porque guitar hero boludo osea pero escuchame el evento osea ya no entiendo un shot no entiendo una verga boludo osea es como un evento creativo boludo que hace brutus boludo el hermano de brutus boludo es que no es cachito que sea en cinemática boludo no se si les pasa a ustedes lo mismo para mi estaria o no osea 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 como unaHola osea s osea lo que me acababa de hacer la calle osea Hermano, ¿qué te pasa? Vos, pará vos, te estás acercando mucho, amigo Pará vos Vos, me estás acercando mucho Si, si no Ah, te voy a pegar un cachote, si Chota? Fue una chota, vos Para que termine ya, boludo Todo para nada, boludo que van a estar con todos las bolas signa varga en el guitarjero pa que es esto boludo 4 minutos a mi me falta 1 minuto 4 me aparecen a mi boludo a mi me falta 1 ahora empieza a eliminar claro este era el calentamiento pero no les pareció medio verga todo cinemática yo me lo esperaba tipo distinto ese fue igual que el que el ultimo del capitulo 1 me lo esperaba un poquito distinto al menos me deja jugar si Franco me esta descansando que deja de jugar no lo puedo creer y yo comprándome esto si 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 salir pa que carajos a ver tengo todo en blanco cerraste la sesion de tu cuenta con éxito ahhh tengo 2 horas de cola ahhh 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 ahhh